hoy me voy a poner mi sombra ustedes saben que yo sin sombra no puedo andar así que manos a la obra un poquito a mí siempre me gusta que me lleve sombra a que tenga sombra bastante ahí siempre me gusta porque me gusta que se vea me gusta que se me vea así que me echaré me voy a poner de este este se llama magic me quería echar un color verde o ahí tengo este pero tengo un otro voladito aquí está aquí lo tengo para que me de con la camiseta pues si amigos ayer estaba viendo las noticias pobrecita la gente no está sufriendo de ese incendio los animalitos ay no dios mío no me echaba mucho no me echaba mucho me echaba poquito se me vea bonito se me vea bonito pues si ay no pobrecita las personas de california ay no yo le pido diosito que los bendiga y los proteja de ese incendio que les caiga aguita pobrecito los animales las personas las personas sus casas ay no pero dios mío vieron que me da tristeza a mi saber que están corriendo peligro las noticias lo veo dios mío pobrecita y le pido de y la la poniéndome pecho algún día me compraré más chunches de estos de mica porque no tengo mucho tengo los hinchadores, los lavo y los lavo y no me agarra bien los pelitos y ni tengo mucha pestaña no me agarra bien los pelitos 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 no me voy a pintar miren mis cejas como están de ralas y peludas no me agarra bien los pelitos no me agarra bien los pelitos no me agarra bien los pelitos Púbalo, 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 como que le dije mi mamá, ahora no lo comeía. Vamos a echar poquito. Un poquito me quedaba. Ahí está. No estoy tan colorica. Como estos cachetes no me los puedo tocar porque ya se me ponen rojos y me da cólera. Me da cólera. Ahora ya ando buscando mi pinta larga. Este es de aceite. Es como un cafecito claro. Pero encima de este yo me echo otro. Ya les voy a enseñar. Este me voy a echar. Este es como anaranjado. ¿Dónde está mi otro? Tanto que cuido mis pinta larga y por ahí abajo los pongo. Este, miren. Este. Miren qué tal. ¿Qué tal? Lucho. ¿Qué les parece? ¿Lista a mí? Ay, miren este pelo. Ahora no me va a arreglar este pelo. Mi pelo, miren qué negrito lo tengo. Tengo años que no me lo pinto. Años. Miren. Vamos a poner unos aritos. Vamos a poner unos aritos. Que sean bonitos. Para andar en casa. para estar aquí en casa tanto que tengo que poner ponerme no quiero ponerme aritos de me voy a poner unos fancy aritos para no verme toda fea de mi pelo esto me voy a poner mira esta super calor amigos calor como no se les imagino a 30 ya lo voy a estar pero ya no salgo mucho calor siento que el calor me ahoga miren voy a echar de esto para mi pelo voy a hacer un poquito de masaje en el pelo me voy a hacer un masaje aquí bastante los lados arriba porque a veces la peluna necesita su masaje el pelo ay bien rico siento a veces uno tiene tensidad en cabeza por eso de que uno se tiene que echar un poquito de de aceite de agua a mi siempre me ha gustado cuidarme el pelo no maltratarmelo cuando lo tengo largo yo no me lo hago cuando me lo dejo crecer demasiado yo no me lo plancho yo no me lo lo único que se me arruina es con la cola la cola eso me lo arruina la cola por eso de que no me lo quiero dejar crecer miren con el dedo me puedo peinar el pelo pero aun asi necesito para atrás asi que vamos a ir al baño a peinar miren que bonito me ha quedado la mica que les parece y la verdad con lentes bien bonito me ha quedado déjenme poner un ratito pausa